convocatoria verdad para pues el examen ingreso a las escuelas normales y este pues la convocatoria salió el día de ayer decías este hubo que pues había revisado nada más un poquito entonces pues nada más es cosa de ir revisando los detalles más que nada para para ir cuidando los tiempos de los registros porque a veces se supone que cuando uno va a estudiar una licenciatura o cualquier este carrera de nivel superior pues nosotros ya debemos de ser un poquito responsables muy responsables con nuestras con los tiempos y con toda la documentación que se requiere para poder enfrentar estos procesos independientemente de obviamente pues el el examen de admisión como tal no entonces me ha tocado ver últimamente que de repente los chavos somos medios dejados y dejamos todo a la ver ahora y resulta que de repente pues ya se pasaron las fechas cuando tenía uno que ir a entregar la documentación a lo mejor tenías que tomarte unas fotos y no te las tomaste entonces pues el problema siempre aquí con las con las convocatorias de las escuelas normales de la ciudad de méxico es el hecho de que de que sale la convocatoria con muy poco tiempo de anticipación respecto al día del examen no entonces todo todo es como que muy muy apresurado así fue el año pasado de hecho creo el año pasado me dio la sensación de que de que hasta fue todavía más apresurado el asunto por eso el drama con los chavos porque al ser un nuevo examen al tener poco tiempo para para estudiar aparentemente aunque los chavos ya de alguna manera pues más o menos iban estudiando sus temas de del examen este pues evidentemente el tiempo es menor y la presión es mayor no entonces bueno ayer salió la convocatoria donde pues bien especificado los detalles propiamente para el ingreso a las escuelas normales de la ciudad de méxico verdad y pues vamos a revisarla así de manera rápida sobre todo las fechas porque tengo esa esa inquietud si el examen es el mismo día para todas las escuelas o va va diferido que no creo no creo pero bueno ok aquí tenemos pues de varios puntos convocatoria de ingreso a las escuelas normales que es el que me interesa ver ahorita y ahí está seguramente esta convocatoria pues fue la que la que viste el día de ayer cierto así es profe si entonces bueno convocatoria de ingreso a las escuelas normales para este ciclo escolar que comienza no este pues tenemos varias escuelas normales cada quien pues elige la que mejor le convenga de acuerdo a sus pretensiones aspiraciones hay quienes a lo mejor están familiarizados con con los niños entonces prefiere irse a la escuela nacional para para maestras para educadoras no hay otros que prefieren irse a la a la escuela nacional de maestros que es quizá una de las más este solicitadas junto con la la normal superior y por supuesto que la de educación física no las tres esas tres yo creo que son las más las más solicitadas aunque bueno todas tienen sus especialidades todas tienen sus sus pros y pues cada quien termina eligiendo pues la 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 escuela la que quiere pertenecer en el futuro no entonces bueno vienen aquí las escuelas normales los turnos que manejan sale que eso también es importante de repente para tomar a lo mejor quizás ciertas decisiones luego vienen los las fechas que es importante no dice aquí del 15 al 23 es el proceso de pre registro fíjate del 15 al 23 o sea prácticamente 8 días nada más para ese pre registro aquí viene el portal donde se va a hacer ese pre registro entonces ahí pues si hay que tener un poquito de paciencia porque siempre que hay un pre registro al ser muchos aspirantes y al ser solamente una sola plataforma de registro pues a veces se satura a veces no funciona a veces se cuelga y hay que tratar de tener un poco de paciencia no sé si si vayan a abrir el registro a partir de de mañana 15 pero a partir de la de la media noche porque luego a veces así pasa entonces bueno si no van a dormir y ya tienen sus sus cosas a la mano pues entonces este se pueden ir registrando la madrugada para que no tengan ningún inconveniente sino hasta hasta la noche o ahí esporádicamente lo van haciendo para que este no se les pase nada no dice es indispensable que se realice el pre registro solamente con un correo de gmail ajá hay que tener cuidado porque esa cuenta de gmail debe ser una cuenta a la cual tú puedas acceder que la escribas correctamente cuando se te solicite porque como dice ahí no hay posibilidad de cambio o sea si no si te equivocas en tu cuenta de correo pues entonces va a haber un problema y grave y las cosas no van a desde ahí las cosas no van a pintar bien sale entonces debe ser una dirección de correo electrónico única para cada aspirante no es que vayas a utilizar tu correo de gmail y lo vayas a compartir con otro chavo otra chava pues no tiene que ser único porque evidentemente ahí te van a este pues a compartir toda la información respecto a los siguientes pasos de la de la aplicación del examen y bueno pues este hay que estar ahí al pendiente de eso sale este aquí dice que la dirección de correo electrónico debe ser única ok se mantendrá idéntica durante todo el proceso es importante recordar la dirección y la contraseña ajá la cual no debe modificarse dado que será el único medio de comunicación y seguimiento en todas las etapas del proceso de selección en el correo únicamente debes escribir lo que va antes del arroba o sea que si tu correo es este maquiavelito arroba gmail.com pues entonces vas a poner maquiavelito no tiene que ser específicamente una cuenta de correo de gmail no hotmail no auto no yahoo no nada de eso gmail sí o sí sale luego dice aquí al realizar el registro no utilizar acentos guiones caracteres especiales ok en caso de que tus datos personales utilicen la letra eñe ajá por ejemplo que te apellidarás quiñones no que lleva una eñe en vez de utilizar la eñe debes usar la letra n sale entonces si te apellidas niño de ribera pues entonces a la hora de registrar te vas a poner nino de ribera si eres quiñones entonces vas a poner quinones y así la eñe no va en su lugar va la letra n ajá luego dice abajo en fecha de expedición debes poner la fecha de tu certificado de educación media superior o fecha en que terminas tus estudios que deberá ser previa al inicio de clases según el calendario escolar entonces aquí hay dos dos situaciones si por ejemplo eres una persona que ya terminó la la este la preparatoria hace varios años baja obviamente pues ya tienes tu certificado si el certificado trae una fecha de expedición la fecha en la que se generó ese certificado esa es la fecha que vas a poner ahora si eres un estudiante activo que estás terminando la preparatoria que todavía no te dan tu certificado pero sabes perfectamente en qué fecha vas a terminar la prepa ajá entonces esa es la fecha que vas a tener que poner sale este creo que en ambos casos pues que son fechas que son anteriores a la fecha que va a iniciar las las clases en las escuelas normales no entonces nada más ahí para que lo tomemos en cuenta luego dice en esta etapa del preregistro solamente se va a llegar al paso número 4 ok dice ya que el paso 5 este el sistema hay que esperar que el sistema se desbloquee hasta que se publiquen los resultados del examen bueno entonces ya a partir de ahí este hay que esperar no luego dice este para poder imprimir la solicitud de registro primero presionar el botón de generar cédula y una vez que la visualices imprímela bueno eso ya se irá viendo a partir de justamente mañana mira y aquí dice claramente el sistema estará disponible a partir de las 10 de la mañana a partir de las 10 de la mañana del 15 de junio hasta las 5 de la tarde del 23 de junio entonces no hay necesidad de desvelarse al rato no hay necesidad de madrugarle me parece que es una hora bastante sensata 10 de la mañana porque a veces la gente también los chavos se se ponen como medios poseídos como cuando van a un concierto y van desde tres días antes a formarse pues aquí no hasta las 10 de la mañana este va se va a aperturar el sistema para el registro aquí nada más el consejo es no se re no lleguen todo el mundo a las 10 de la mañana para registrarse es la hora en el que todo mundo anda ansioso porque cree cree que ya no va a tener un espacio para registrarse si va a haber un espacio para el registro ok si va a haber un espacio entonces mientras no te pases obviamente de las 5 de la tarde del 23 de junio va a haber un espacio para que te pueda registrar seguramente a lo largo de esos días entonces no no caigas en la ansiedad de quererte registrar justamente estar ahí mañana a las 10 de la mañana porque para empezar todo mundo lo va a querer hacer eso va a hacer que el sistema colapse y obviamente si rediseñaron la plataforma del año pasado pues entonces es posible que la plataforma pueda tener errores porque a lo mejor no está preparada para recibir tantas solicitudes al mismo tiempo y eso pues genera un caos en el sistema entonces bueno tómatelo con calma sale este tienes bastantes días creo yo para poder hacer ese registro a partir de mañana 10 de la mañana hasta el 23 de junio a las 5 de la tarde mm-hmm